Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Pretenden tener también como evidencia envoltorios de los paquetes de la droga enviada por el cartel de Huff, con las iniciales de H, lo cual tendrán otra evidencia física que lo pondrán al descubierto, mientras que el detective Ángel Martínez ha asegurado que van a perder la batalla en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, por narcotráfico, pero también señala que dicha batalla será política y que el juez tendrá prevaricato en las órdenes emitidas en la corte. Martínez lleva meses transmitiendo el peligro que tendrá en el plano legal, ya que está difícil por los expedientes que poseen en contra de Huff. A través de la fiscalía, la cual ya tiene evidencias fulminantes para el juicio de este 18 de septiembre. Y tiene que ver con el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández, que se llevará a cabo el juicio en los próximos meses en Nueva York, Estados Unidos. Ángel Martínez, un detective de la defensa de Juan Orlando, ha asegurado que van a perder la batalla legal del juicio por narcotráfico, pero también él denuncia que la batalla realmente que se está librando allá es política. Y ha también señalado y sugerido prevaricato por parte del juez Castel, dando múltiples plazos que favorecen solo a la fiscalía. Martínez tiene varios ya meses de estar alertando sobre el peligro de llevar la defensa únicamente en el plano legal, porque él asegura, y según lo dijo en este video también, que es sumamente difícil para cualquier persona ganar un caso en contra de los recursos que pone Estados Unidos a través de la fiscalía para poder condenar a una persona. La fiscalía, a través de esta moción ilímine que presentó la semana pasada, está reconociendo que después de más de un año todavía no cuenta con pruebas sólidas y que lo que están pidiendo es que se conozcan los rumores como prueba para poder presentar dentro del juicio. En torno a las declaraciones, en esta entrevista el expresidente habla de una justicia global para los términos anexados a los sobornos y regalías por dejar a un lado actos criminales de muchos narcotraficantes y políticos corruptos que lo que hacían era pagar para poder pasar desapercibido y lograr un propósito, conspirar en los envíos de las sustancias ilícitas. Mencionan a figuras políticas con vínculos nefastos que lograban enviar toneladas de drogas a los Estados Unidos y obtener el mejor pago ya que ni se sabe quién recibía dichos cargamentos millonarios en territorio estadounidense. No quisiera prejuzgar porque al final hay un proceso que esta situación que se ha venido dando que desencadenamos cuando empezamos a atacar el narcotráfico va a seguir trayendo consecuencias pero al final la palabra clave aquí es justicia, justicia sin importar parentescos, sin importar amistades sin importar si alguien es neutral políticamente o no, de eso se trata, siempre y cuando sea un proceso justo. El exalcalde de El Paraíso, Copán, en su testimonio que ha sido recogido por la Fiscalía y presentado en el juicio, buenas alegaciones, dice que financió su campaña política que aportó 1.5 millones de dólares, algo así, a su campaña política. Es una persona que tiene 3, 4, 5 o 20 mil razones para estar incómoda conmigo. Claro que puede decir cualquier cosa que se le ocurra. ¿Pero es cierto? Claro que no es cierto. Y él cuando hace sus aseveraciones no dice cuáles son los problemas que tuvo conmigo. Aquí cualquiera... O sea que en su opinión no hay manera que el exalcalde de El Paraíso, Copán... Aquí cualquiera, así como está la cosa, cualquiera puede decir una u otra cosa, chismes, alegaciones, tercero de oídas, como quiera llamarle. Por eso es que al final la gente dice, no solamente es un tema de venganza, sino que también es un tema de beneficio personal. ¿Por qué? ¿Por qué con eso le pueden rebajar las penas? Imagínese usted. Sí, pero eso tendría... Para que eso ocurra, él tiene que probar lo que dice, porque como bien lo asegura usted, cualquiera puede decir cualquier cosa en un juicio, la cosa es probarlo. Y máscime ahora. Claro. Y máscime cuando hay interés. Por eso mi pregunta que sigue es esa, ¿verdad? ¿Tiene pruebas el exalcalde de El Paraíso? ¿Puede probar el exalcalde de El Paraíso que financió su campaña política? ¿Cómo va a probar si al final no es cierto? Ahora, él tendrá que sostener lo que diga y va a tener que ser rebatido y va a tener que explicar y decir. Es un tema de agua corrida para mí. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.